Baila mi cumbia Aquí estoy, ya llegó el sabor Chécalo, margarita y caló Pateora entre calor Baila pegado Cumbiador, bien pegado Con tu colegiala Hasta que amanezca, hasta la mañana Aquí la fiesta no para Con la colegiala Hoy te visto con tus tibos caminando Y tu carita de copeta Colegiala de mi amor De mi amor Tu sonríes sin pensarte Al mirarte Solo por ti estoy sufriendo Colegiala de mi amor Yo tengo, traigo el sabor Y tú ya sabes que hoy Pues claro, todo te doy Tomando siempre el control Conmigo colegiala, bailas mejor Ahora ya no bailes, ya no sabes Que él nunca atrapó Que esto te enganchó Que esto no acabó Que llegó calor Y el ojo como te quedó Bailando, cantando, roperlo Dos años contigo Soñando, mi cuerpo tocando Llevando muy alto Levanto la pata, quitando Pero sueñando Colegiala, colegiala Colegiala, linda Colegiala Colegiala La diosa de la cumbia la llegó Margarita y calor ya está aquí Funcionando cumbia con reggaetón Poniendo el alba y el swing Colegiala, la 2007 Vaya que tiene cartera Está más pegado que el bikini de la herrera Aunque seas presa No te causa confusión Pues a ti pierdes gusto Esta fusión Te cuide con reggaetón Margarita con calor Esto es más sabroso Que una chela en el calor Así que mueve Siente el bien que te lo quede Y que no te suelta Hasta que amanece Hoy te he visto Con tus libros Caminando Y tu carita de coqueta Colegiala de mi amor Tu sonríes Sin pensarte Al mirarte Solo por ti estoy sufriendo Colegiala de mi amor Colegiala 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 Linda Colegiala Colegiala No seas tan poqueta Colegiala Ven dime que sí Colegiala 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 Linda Colegiala Colegiala No seas tan poqueta Colegiala Ven dime que sí La llaza de la cumbia llegó Margarita y Calo ya está aquí Sonando cumbia con reggaeton Poniendo el alma y el swing La llaza de la cumbia llegó Margarita y Calo ya está aquí Sonando cumbia con reggaeton Poniendo el alma y el swing ¡Viva! 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 ¡Oh, man! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video